bien ahora sí ahora no me molesta es que antes he empezado un vídeo y a grabarlo es que tengo aquí mi coca cola por eso miro para abajo que tengo aquí el coca cola para darle una patada bueno antes que todo espero que estéis todo muy bien buenos días buenas tardes buenas noches a todos hoy un vídeo un poco especial rapidito de esos de entre semana me ha recibido este coche que lo enseñaros y este otro que vamos a abrirlo hoy vamos a abrir el primer ID voy a abrir una idea de tarjeta porque porque está el blister un poco dañado y bueno he decidido que quiero tener uno quiero tener uno abierto y como ya tengo 6 con este 6 vamos a abrir me he decidido abrirlo bueno vamos a empezar primero con este otro ID que me ha llegado de amazon estoy loco por verlo por abrirlo lo vamos a ver quitamos este cartón feo le damos la vuelta y hasta aquí el coche esto lo tiramos por ahí porque no sirve para nada no sirve para nada y aquí está este hole in head hole in head o sea cabeza de hole in la verdad el coche es parece como si estuviese hubiese salido un poco mira parece como si subiese no sé si lo apreciaréis bien pero abonar lo enseñaré pero parece como si se hubiese salido del empaque como si no lo hubieran metido bien pero el coche guapísimo el coche es guapísimo bueno este es el coche que me ha llegado hoy lo vamos a poner por aquí y ahora vamos a abrir esto vamos a abrirlo vamos a abrirlo con mucho cuidado a ver si lo puedo abrir para sacar el coche sin estropear mucho el blister lo sacamos conseguimos sacarlo ya luego veremos un día el coche está guapísimo el primer coche de los buenos ID de estos de tarjetita que abro y lo vamos a ver ahora en la plataforma giratoria para que lo veáis en su máximo esplendor bien vamos a poner vamos a poner la cámara mirando para allá y aquí vamos no lo voy a quitar de aquí y os voy a grabar el coche bueno aquí está este batman ID lo que pasa que no se ve muy bien con la luz no yo creo que es mejor quitarlo bueno vamos a ver os lo voy a enseñar así en la mano mejor el color es como ceniza es un negro ceniza aquí tiene el chip detalles delanteros que no tiene ninguno traseros tampoco vamos es como es igual que el básico lo que pasa que este caro tiene el chip y luego la pintura que es un poquito así como no lo sé y lo veis como con rayas así en plan no veis el capó como unas rayas hay negras más oscuras y otras más plateaditas mira ahora voy a ponerlo aquí y voy a coger otro de mi colección el básico que lo tenemos aquí y lo vamos a ver los dos comparados mira este es el negro del básico y este es el ID uno es negro negro brillo y el otro es como como nácar como espejo nácar yo que sé las ruedas son las mismas es una pregunta que quiero saber yo las ruedas son las mismas las ruedas son iguales tío las ruedas son iguales no se lo han currado en hacer unas diferentes no se lo han currado en hacer unas diferentes en la parte de abajo nada el del chip y el que no tiene el chip bueno pues este es el primero que abro guardaré este envase lo voy a guardar por si algún día lo quiero pegar o algo y mira cómo viene este que quiero terminar el vídeo perdóname es que con una mano no puedo tiene como suelto sabe mira la pintura que bonita es pues este es el otro sabe el street veas este es de los bestias callejeras este es un bestia callejera ahí viene el coche como es bueno esto lo que anima a muchos a buscar este coche claro lo enseño yo y lo que hace es que vamos digo yo algunos les dará ganas pues de tenerlo este es muy raro te lo recomiendo que lo compréis porque si lo conseguiste de los primeritos primeritos y ya te digo que lo encontré en amazon y era de los de los últimos que quedaba un serie 1 está de la primera serie sabe lo recomiendo muy bonito este coche este coche es muy bonito si os gustan los coches de fantasía y así coleccionar ahí de raro este es vuestro coche sin duda bueno chicos pues con este videito me despido de todos vosotros espero que os haya gustado lo apoyéis con un buen like por haber abierto mi primer coche bueno bueno el segundo porque aquí tenemos este también que lo abrí bueno que este está abierto de ruedas de goma y algún día le tocará a un sth algún día le tocará a un sth tenerlo abierto bueno pues sin nada más que deciros chicos nos vemos en el próximo vídeo programa adiós